Mi gente en Pasto Nariño, sé que diariamente ve la mejor programación del canal CNC Y hoy que el señor Aymer Ángel y su equipo extraordinario cumplen ya 18 años un feliz aniversario Un saludo con todo el cariño desde el Eje Cafetero, yo soy Gustavo Rúa del Orejón Y quiero felicitarlos por esos 18 años llevando siempre la mejor programación Un abrazo Si puedo contar con ella Muchas gracias Madrecita Dios bendiga tu existencia Y que siempre me permita disfrutar de tu presencia Y que siempre me permita disfrutar de tu presencia Y que siempre me permita disfrutar de tu presencia